En un punto del norte de México, un gran equipo de trabajo cumplió una de sus tantas metas Iniciar el mejor canal del norte de Coahuila y sur de T Una red de televisión capaz de innovar Crear el mejor entretenimiento con una misión y visión Con una ideología totalmente independiente Con el fin de transmitir emociones e información a través de un televisor A todo el cual Es capaz de recibir señales de televisión No es nada fácil transmitir el mejor contenido de la televisión En su Super Channel 22 Trabaja arduamente día a día Llevarle a usted hasta su hogar la mejor programación Lo cual es equivalente a 1.440 minutos Que por supuesto a la semana son 10.080 minutos elevados al mes Que nos da 40.320 minutos por 12 al año 483.840 Transmitidos a través de la fotoelectricidad Que es la responsable de transformar la luz en corriente eléctrica Por una cámara que es capaz de transmitir por ondas de alta frecuencia Hasta las antenas de la pantalla de tu televisor Y así prender su televisión con el canal del norte Se dice fácil, pero no lo es